En México existen 55 especies de hongos alucinógenos que te hacen ver elefantes de colores y te hacen escuchar los colores. Sí, estoy hablando de los hongos alucinógenos. Y hájate conmigo que te lo explico con ciencia. Silocibe es el género que cuenta con la gran mayoría de las especies de hongos alucinógenos, pero también hay otras especies como amanita, que es súper venenosa, digamos, o de paso, y bien dicen, hay algunas especies de hongos que se pueden comer, pero algunas solamente una vez en la vida. Antes se pensaba que estos hongos únicamente se encontraban en México, pero ahora se sabe que también se encuentran en otros continentes, como por ejemplo en el europeo o el africano. Incluso se sabe que se encuentran en toda América. Estos hongos tienen una propiedad peculiar, que no causan adicciones, como algún otro tipo de psicotrópico. Pero lo que sí sucede es que te generan visiones muy fuertes, pero muy fuertes. Eso y otras cosas, como por ejemplo la sinestesia, que es como cuando escuchas los colores. Aunque varias otras culturas, como muy antiguas, ya ocupaban los hongos alucinógenos, en muchas de sus tradiciones y como algún efecto ritual, resulta que hay muchos curiosos que la ocupan de manera no tan responsable, provocando que tengan algunos efectos secundarios. Y te preguntarás, ¿qué tipo de síntomas? Pues por muchos te puede dar a los sorpresos de baja, te puede dar un dolor abdominal, te puede dar vértigo y una larga lista de etc. Aunque todo eso no ha evitado que algunos curiosos que no hacen un uso adecuado de ese tipo de sustancias, pues casi se vayan con San Pedro. ¿Y los elefantes que tú ves? ¿Sí, son rosas? ¿Sí, son rosas?